Hola, soy Diego y bienvenidos al panel de DishPoS. En este tutorial te mostramos cómo añadir y gestionar descuentos fijos para tus tiendas. Primero, haz clic en General. A continuación, ve a la subcategoría General. Ahora te encuentras en la vista general de tus tiendas. Para gestionar una tienda existente, haz clic en el respectivo icono de edición de la tienda. Se abrirá una nueva ventana con la configuración de la tienda seleccionada. Ahora ve a Descuentos fijos para empezar a gestionarlos. Para crear un nuevo descuento fijo, haz clic en Más añadir fila. Se añadirá un nuevo descuento fijo. Para cambiar el nombre del descuento, haz clic en el título o en el icono de edición. En este caso, el icono de edición solo se muestra cuando pasa el ratón por encima del título. En Descuento, introduce un valor para el descuento en el campo correspondiente. En el siguiente paso, selecciona si este valor se refiere a un porcentaje o al valor establecido en euros. Ahora utiliza el menú desplegable correspondiente para seleccionar a qué tipo de descuento se refiere el valor antes establecido. Para eliminar un descuento, haz clic en el icono de la papelera. Se te pedirá que confirmes tu acción para asegurarte de que no estás borrando un elemento por accidente. Para confirmar tu acción, haz clic en Eliminar. Una vez que hayas terminado de gestionar tu descuento fijo, haz clic en Guardar para aplicar los cambios. Para activar ahora los ajustes de los precios, haz clic en Normalizar las reglas de precios. Una vez hecho esto, se activarán dentro de la aplicación Dishy POSA. ¿Ya está? Has completado el tutorial y ahora sabes cómo añadir y gestionar descuentos fijos para tus tiendas.